Bienvenido a Guardián, yo soy Alfonso, y tal vez este sea uno de los videos más importantes de todo el lore de Destiny 2, porque el día de hoy hablaremos de las dos entidades más poderosas e influyentes en el universo de Destiny. En sí, los creadores del universo de Destiny, el jardinero y el cribador. Pero no solamente hablaremos de sus orígenes, sino que también hablaremos sobre si es que realmente existen. Si finalmente veremos su revelación en la forma final, o si es que Bungie ya se olvidó de ellos. Ya que bueno, verás en la expansión de Bastión de Sombras, la cual es oficialmente de nuestros encuentros más íntimos, con la oscuridad y con las pirámides, con esta expansión se empezaron a especular sobre un montón de cosas, en especial sobre la revelación del libro llamado Unbelling, o Desvelar. No, que te desveles, no, desvelar. Ya que al estar más cerca que nunca de una pirámide, nos empezaban a susurrar cosas, y en sí es que en esta expansión empezamos a profundizar más sobre el verdadero origen de la luz y la oscuridad, en sí estas dos fuerzas provenían de dos seres primordiales, el jardinero y el cribador. Que ojito que estos dos seres, no los confundan con el viajero y el velo, pero más adelante retomaremos esto. Ya que aparentemente estos dos seres, el jardinero y el cribador, siempre habían existido incluso antes del tiempo mismo. En sí serían como seres que se encontrarían por fuera de nuestro universo, en otras palabras, serían dioses. Sin embargo, cuando llegó la reina bruja y lo cambió todo, porque resulta que ahí se revelaría el gran villano de Destiny 2. Se revelaría el testigo, el artífice de la oscuridad. Un ser que dominó la oscuridad como ningún otro. Todo esto sería encapsulado en un solo ser que se sacrificaría a sí mismo, para convertirse en un hombre largo, pálido y enorme, con un suéter de cuello de tortuga. Algo así como nosotros los guardianes, que en sí seríamos los artífices de la luz. Somos seres mágicos con unas emoticias insanas, que somos revividos por la luz del viajero mediante a los espectros. En sí esto sería básicamente algo así como en Star Wars, donde el testigo es el máximo manipulador de la oscuridad, del lado oscuro. Y nosotros los guardianes seríamos los máximos portadores de la luz. Pero el hecho de que nosotros dominemos u ocupemos estos poderes mágicos de la luz y la oscuridad, no quiere decir que no existan estos dioses primordiales. Más aún porque tanto en el lore oficial de Destiny 2, como en el gameplay, y repito los fragmentos oficiales del lore, junto con aquellos aterradores susurros, aquellas aterradores voces que escuchamos cerca de las pirámides, en la oscuridad estos susurros no siempre son el testigo. Es más, alguien más que está hablando desde las profundidades. Es que en sí sería algo así como un agujero de guión, o algún huevo argumental, en el cual, bueno, cuando el testigo se encontró al velo, sería algo así como si mágicamente supiera qué hacer con esta forma final. Pero realmente no creo que, que de pronto, haya decidido unir al viajero y al velo. Alguien debió de haberle dicho eso. Alguien debió decirle al testigo, debió de revelarle los secretos sobre la forma final. Alguien que está detrás de la oscuridad. Y ese es el cribador. Pero de lo más extraño de todo esto, es que literalmente la única persona con la que sabemos que el viajero ha hablado directamente, es con Rulk. Y es que en sí la mejor manera de entender al jardinero y al cribador, es con sus libros de terror que tocan temas psicológicos, con elementos inspirados en H.P. Lovecraft, y su conocido horror cósmico. Ya son centradas de este libro canónico llamado Unvelin, o desvelar, sus capítulos son Llamados, Un Placer Conocerte, El Jardinero y el Cribador, El Juego de las Flores, La Forma Final, El Primer Cuchillo, P-53, Temazón, La Explosión Cámbrica, La Caída de Patrones, La Apuesta y Confianza y Esperanza. Es que en sí los escritores narrativos de Destiny 2, describen a estos textos similares como a los textos religiosos como la Biblia, textos que en sí se han visto muchas veces manchados, por propaganda o por motivaciones o propósitos personales. Libros que en sí realmente son mucho, pero mucho más que eso. A continuación citaré uno de sus fragmentos más importantes. Había una vez, un jardinero y un aventador que vivían juntos en un jardín. Fue una vez antes del tiempo, porque el tiempo aún no había comenzado. No vivíamos, existíamos como principios de la dinámica ontológica, que emergían de estructuras matemáticas tan incorpóreas e inevitables como los números primos. Eran el campo de las posibilidades en el que prefiguraba la existencia. Existieron porque tenían que existir. No tenían antecedentes ni constituyentes. Si siguieras el umbilical de la historia, en busca de algún embrión atábico definitivo que los convirtiera en ellos, terminarías tu viaje abandonando, aquí, en este jardín. Por la mañana, el jardinero empujó semillas en la tierra húmeda del jardín, para ver en qué se convertirían. Por la tarde, el cribador recogía la cosecha del día, y separaba lo que florecía de lo que había fracasado. El día fue el más largo de todos los tiempos, y la noche más rápida que un destello de luz sobre un cristal de azúcar que caen. Los insectos zumbaban entre las flores y los gusanos, se deslizaban entre las raíces, alimentándose de lo que era y de lo que podía ser. El primer grandiente de la existencia, el primer dínamo de la vida. La lluvia no caía del cielo, voces hablaban sin boca ni significado. Un árbol de alas plateadas floreció, dio frutos, derramó sus hojas y volvió a florecer. Durante el día entre la mañana y la tarde, el jardinero y el aventador jugaron un juego de posibilidades. Siguiente capítulo, la forma final. Siempre termina igual. Se quejó el jardinero. Este estúpido patrón. ¿No son hermosos? Pregunté mientras las flores se abrían y cerraban. En patrones más allá del alcance de los universos enteros. Son tan aburridos como el envenenamiento por monóxido de carbono. Se quejó el jardinero. Aunque el monóxido de carbono aún no existía, ni tampoco nada que pudiera ser envenenado. El jardinero se arrodilló para quitar un pedazo de césped con su paleta. Golpeó una flor abierta y la cerró. Aunque era la vendedora de flores. Y ese era mi único propósito. No sentía ni miedo ni celos. Teníamos nuestros dominios asignados. Y siempre los tendríamos. Son majestuosos. Dije. No tiene ningún propósito. Excepto el de sucumbir a todos los demás propósitos. No hay nada en el centro de ellos. Excepto la voluntad de seguir existiendo. El de alterar el juego para adaptarlo a su existencia. No dedican ni una sola pizca de su totalidad a ningún otro trabajo. Son el fin. El jardinero se levantó y les frotó las rodillas. En cada juego que jugamos. Este patrón consume a todos los demás. Elimina todo el desarrollo interesante. Es estúpido y aburrido. E impide que surjan espacios enteros de posibilidades. Hay tantas cosas que nunca podremos ver de este... Paraíso. Se mordieron el labio partido que existía solo porque se trata de una alegoría. Voy a hacer algo al respecto. Dijeron. Necesitamos una nueva regla. Ok, por lo que esta nueva regla de cambiar el orden del universo. Un orden que sabemos que siempre terminaba igual. O sea, repleto de esta raza Vex. La raza que en sí es la raza predominante del universo. Al ser máquinas hiper avanzadas que literalmente controlan el tiempo. Esta nueva regla para cambiar el universo es el viajero. Un ser para causar una gran máquina mágica. Eso es lo que haría nuestro universo. A nuestra parte, a nuestra sección del jardín. Tan diferente a las demás. Tan diferente a aquellos otros universos. En los que todo simplemente moría o se quedaba estático. Ya que nuestro universo es realmente especial. Está lleno de una vida floreciente. Por lo que así podríamos concluir que con todo el conocimiento que tiene la raza del testigo. Siendo en sí la mayor especie del universo de Destiny. Recordemos que la raza del testigo. Por un tiempo también utilizó a la luz. Que posiblemente fueron los primeros en obtenerla. Antes de bueno, irse con el velo, irse hacia la oscuridad. Podríamos decir que estos libros de Unbelling. Estos libros de Lore serían algo así como su biblia. Que tocamos el tema del viajero. En sí este sería como el conductor del jardinero. Ya que mediante él distribuye una fuerza de complejidad y de crecimiento. Mientras bueno, que el velo sería el conducto del aventador o la oscuridad. La cual fusiona a muchas conciencias de una sola fuerza. Como lo que básicamente le pasó a la especie del testigo. O sea es que literalmente antes eran una especie de quién sabe cuántas personas. Y ahora es una amalgama. Es un testigo singular. Una simplicidad y consolidación. De ahí se ruge esta teoría de que en sí la forma final debería estar implícitamente. En algún punto entre la luz y la oscuridad. Por algo el plan del testigo. O al menos la idea de la forma final que tiene el testigo. Con este GANIKU. Que anhela tanto que ansia. Su propia forma final. Queriendo calcinar a todo el universo en una forma eterna y perfecta. En la que no existiría ni el sufrimiento. Ni el dolor. En un estado en el que en sí todo quedaría igual. A través de la forma final del testigo. Podría ser una amalgama de todas las mentes unidas contra su voluntad. Retorciéndose a perpetuidad y luchando en vano por la independencia. O sea es que en sí podría ser este regreso del caos primordial. Una sopa interminable de conciencia colectiva. Que comparte todas las perspectivas y dolores. Este caos primordial. Podría ser simplemente la oscuridad como una fuerza que intenta replicarse. En sí como lo puedes ver en esta imagen. Creo que queda bastante claro que el viajero y el velo. Alguna vez fueron parte de uno mismo. Hasta que bueno algún evento. Algo o alguien los separó. Y así empezaría este gran viaje. Esta gran cacería por tratar de unir una vez más al viajero con el velo. Pero veamos lo que tiene que decir sobre todo esto. Uno de los personajes más antiguos con los cuales nos hemos encontrado. Con los cuales nos hemos podido comunicar. Un oasis en el desierto. Semillas de esperanza. Bajo la arena. Nómadas. Errantes. Viajeros. La travesía llega a su fin. La primera en caer ante las profundidades. La primera en ser víctima del testigo. Una ciudad de luz. Un jardín floreciente. Una deidad silenciosa. Guarda una verdad más profunda. Preguntas inexploradas. Nostalgia insatisfecha. El cielo se oscurece. Con el inicio de un viaje. Envuelta. En... Oscuridad. La promesa de algo más. Dos metales de un todo. Alejadas hace mucho. Una... Ruptura la separa. Reunidas. Un vistazo más allá. Hacia el comienzo. Tanatema. Desgracia. Lo que no puede. No debe suceder. Un rechazo mudo. Un dios a la fuga. Traición. Y escape. La búsqueda. De la forma final. Todo esto es una súper interesante de escuchar. Más aún sobre esta gran calamidad que se acerca. Esta gran forma final. Como lo describen un gran sisma. Diferentes viajeros. Y una ciudad llena de luz. Pero como lo dije en un video anterior. Verdaderamente siento que vamos a aprender aún más sobre el testigo. Más sobre el velo. En esta última expansión de la forma final. Pero realmente no creo. Que vayamos a aprender más sobre el viajero. O sea me gustaría. Pero realmente no creo eso. Ya que retomando una de mis antiguas teorías. Como lo puedes ver en esta escena. Al crear esta conexión entre el viajero y el velo. No es como si estuviéramos tratando de entrar al viajero. Si estamos haciendo un portal afuera de él. Un portal hacia un reino diferente. Hacia un lugar que se encontraría por fuera de nuestro universo. Hacia tal vez esta famosa ciudad llena de luz. Que está siendo gobernada por un dios silencioso. Tal vez este sea un portal para conocer al jardinero o al cribador. O un portal para acceder al jardín primario. En el que a partir de este jardín primario. El testigo sea capaz de manipular absolutamente todo el universo. Desde su torre malvada. Es que en sí resulta bastante obvio y loco que nadie esté hablando de esto. Ya que ok. Si el testigo abrió un portal. O fuera del viajero. Pero no es como que si quisiera destruir al viajero. O tampoco ve el testigo con las intenciones de apoderarse de la luz. ¿Sabes? Porque en sí si quisiera apoderarse de la luz. Hay muchísimas otras maneras en las cuales podría obtenerla. Digo más allá de que bueno. El testigo sea capaz de manipular literalmente a nuestros fantasmas. A nuestros espectros. A voluntad. Como lo hemos visto en diferentes ocasiones. Y es que al final del día todo esto sigue siendo un verdadero misterio. Y en sí esta última expansión. Será la última oportunidad de presentar. De poder conocer a estos dos personajes precursores. De saber más. De conocer al jardinero y al cribador. De conocer al jardinero y al jardinero y al jardinero y al jardinero.